El negris, en la munición verbal Escribir rap, para mi no es un pasatiempo Es toda mi vida, nada cambiaría por eso Es inevitable que yo deje de escribir Como si mi pequeña dejara de sonreír A poco no se escucha chido escuchar a un niño sonriendo Es lo mismo que siento cuando estoy escribiendo Esto se trata de rap, no tiene que ver con dinero Esto no lo hago por fama, sino respeto en el viero Pregúntale a todos mis compas de donde salimos, de donde venimos Estamos cantando rap, tal vez es nuestro destino De la cuna hasta la tumba, la escritura es solo una Y hablando de rap, esta es nuestra armadura Toco no te has dado cuenta que yo no busco fama Soy feliz con que mis morros digan, ese es mi papa Que digan mis compas, negris, tu le estas metiendo Que la música del rap, te estan reconociendo El rap, sana mis heridas, hace que yo pronto encuentre la salida El rap, no es mi pasatiempo Hacen que yo me estresé con sentimiento El rap, sana mis heridas, hace que yo pronto encuentre la salida El rap, no es mi pasatiempo Hacen que yo me estresé con sentimiento Me estresó con sentimiento en todo tipo de escritura Que ni cuando ando engüilao, pierdo yo la cordura Sigo adelante, miro para enfrente Y con los pies en la tierra Digo yo presente lo que tu haces por dinero Yo lo hago porque me gusta Mira tu lo haces por moda, yo por pasión a la música Ey, tranquilo ponle play Destapunate, Katy, forjemos un Mary J Sigo entonado, la pista va fluyendo En lo instrumental me estoy desenvolviendo Unos me piden que pare mi cuaderno, pide más Mi cabeza dice rima, mi corazón pide rap Sigo entonado, la pista va fluyendo En lo instrumental me estoy desenvolviendo Unos me piden que pare mi cuaderno, pide más Mi cabeza dice rima, mi corazón pide rap El rap, sana mis heridas, hace que yo pronto encuentre la salida El rap, no es mi pasatiempo, hacen que yo me exprese con sentimiento El rap, sana mis heridas, hace que yo pronto encuentre la salida El rap, no es mi pasatiempo, hacen que yo me exprese con sentimiento SF Ladies, en la munición verbal de regreso homie El rap, sana mis heridas, hace que yo pronto encuentre la salida El rap, sana mis heridas, hace que yo pronto encuentre la salida Hace que yo pronto encuentre la salida El rap no es mi pasatiempo Hace que yo me exprese con sentimiento El rap sana mis heridas Hace que yo pronto encuentre la salida El rap no es mi pasatiempo Hace que yo me exprese con sentimiento